María Luisa Olga Pérez Aguirre, excontralora de la universidad, perdió una demanda que interpuso contra la máxima casa de estudios con la que reclamaba el pago de cuatro millones de pesos, argumentando una disminución de su salario misma que no se acreditó ante las autoridades laborales. La excontralora de la Universidad Autónoma de Coahuila, María Luisa Olga Pérez Aguirre, perdió un juicio laboral interpuesto contra dicha institución, en el que demandaba el pago de casi cuatro millones de pesos por diversos conceptos. Según la demanda presentada el 10 de abril de 2018, consignada bajo el expediente 19-2018-3, la demandante denunciaba una rescisión de la relación de trabajo por disminución salarial. Pérez Aguirre exigía una indemnización de 90 días de salario y 20 días de salario por cada año elaborado, en total 43, lo que ascendía a 3.8 millones, más salarios caídos por tres años. La demandante argumentaba que no existe un registro de la reunión de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario, en la que se decidió su rescisión. También exigió el reembolso del pago de prestaciones conforme al contrato colectivo de trabajo, bonos, estímulos económicos, horas extras, fondo de ahorro, infonavit, SAR, impuestos y deducciones indebidas. De acuerdo con el laudo emitido por la Junta de Conciliación, Pérez Aguirre no acreditó el argumento de despido por disminución salarial, debido a que la universidad sí pudo comprobar que el nivel de salario era una compensación que se le daba al ocupar el cargo de Contralora General. El propio laudo señala que una vez removida del cargo de Contralora, a la demandante se le respetó el derecho de regresar a la plaza que ocupaba previamente, sin modificar el sueldo que tenía antes de ser Contralora General. La universidad también comprobó que existió una reunión de la Comisión de Hacienda a través de la convocatoria, acta de sesión y lista de asistencia de la misma, aunque algunos consejeros señalaron no recordar la sesión y no firmaron. A pesar de ello, se comprobó que hubo el quórum suficiente. El laudo sí obliga a la universidad al pago de vacaciones prima vacacional y proporcional de Aguinaldo por el tiempo laborado por 239 mil 800 pesos, para lo cual la UADC tendrá 15 días para cumplir, a menos que exista un amparo de la excontralora. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González.